bueno 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 se viene otra maravillosa rando de la ley en oficina o canina of time randomizado que estamos en la versión 5.1.3 de ship of harkinian que ya nos permite modificar prácticamente todo como veis la luna la tenemos de color rojo porque así lo elegido yo se puede customizar eso el pelo de link como veis lo tiene rojo la túnica es azul porque porque va a ser sonic va a correr como como demasiado ya lo veréis vamos a empezar esta serie ya tengo el archivo creado empezamos en el templo y como veis tenemos la espada maestra de color rojo la empuñadura en color negro las botas también se pueden cambiar de color creo que las se las he puesto azules o morado no lo veo bien pero bueno está bien chingón y os preguntaréis por qué la túnica azul porque es sonic fijaros lo que corre os acordáis en la versión anterior que pusieron facilidades de movimiento en este sentido pues ahora se puede aumentar vale y esto pues tiene la ventaja de que pegas unos saltos que flipas así que va a ser un speedrun literalmente jiji empezamos con la ocarina porque lo considerado conveniente vale y como todos los speedrunner hacen empiezan siempre con link adulto por algún motivo por si suena la flauta y te dan que se yo el gancho de primera si puedes hacer más cositas pero empiezan siempre por esta escultura que por cierto como se haga ahí está cuarto de corazón me lo quedo y al caer por ya reseteamos y volvemos hacia atrás let's go por cierto en esta serie o en esta run voy a tener rupias infinitas por qué porque imaginaros que las he farmeado o sea sería entrar aquí 80 veces para pillar lo que viene siendo rupias pero eso es un putísimo coñazo ya llevo 8 runs con esta y todas legales así que espero que las gocéis vamos a empezar como siempre con la carrera de danpe no sería un topicazo y bueno runs que tenéis en el canal y vais a tener en el canal del secundario resumidas vale es de noche dios como mola la luna roja la luna carmesí llega a ocarina of time de hecho quería hacer una historia que la empecé en su día pero el tema de la edición y tal pues tenía una patata de pc y tampoco sabía yo animar cosas vale entonces salió el vídeo como salió pero bueno una historia que sería como un fanfic para así decir de el doctor in of time pero claro yo subí eso y había gente estúpida que decía la historia no es así ya lo sé yo gilipollas es un fanfic un fanfic hecho vídeo que pasa que si no has escrito no es un fanfic como veis la carrera de danpe pues le vamos a ganar de una manera increíble lo que corre este link hay que tener cuidado con las puertas porque si van más rápido de la cuenta al comértelas al chocarte con la puerta pues te mata directamente así que vamos a esperar a que abra danpe si no esta cosa nos mata es la que hay vale hablamos con el señor danpe a ver que nos da bueno si el récord del mundo ya lo sé pero hemos hecho el truquillo de ir un poco rápido y se nos abre el primer cofre por cierto texturas de cofres este cofre no nos va a dar nada interesante porque porque ha activado una opción que tiene este nuevo ship of harkinian y es que te hace spoiler los propios cofres de si hay algo interesante dentro o no vale ya podemos llevar 20 palos de q lo cual está bien a ver let's go estamos medio muertos no pero da igual de peores hemos salido a ver cuál era la buena era esta no aquí tiri tiri vale no tenemos la canción del sol si tenemos ocarina así que me la podría equipar aquí como siempre hacen y esto pues igual número equipo para aquí hay que mirar es obligatorio hacer la voltereta si es que me sale a ver hijo no es tan difícil a ver qué hay aquí flechas de fuego puede ser bueno las dejamos ahí porque no podemos hacer la gran cosa al menos por ahora nos vamos a intentar curar por cierto esto se está grabando de putimadris y por supuesto lo que os digo la versión de ship of harkinian que estamos utilizando que es la nueva ya se nos desbloquea el tema de pintar la espada pintar el pelo las botas todo lo que queramos pero os acordáis que en la versión anterior se podía pintar el fuego de dim y lo teníamos en un rojo precioso pues en esta versión no se puede o sea nos han dado cosas pero nos han quitado cosas así que imagino que la siguiente evolución o parche o lo que sea que estén trabajando pues será en poder modificar otra vez el color del fuego de din del amor de mayro bueno como veis los saltos son increíbles con esto así que vamos a aprovechar un poquito que tenemos esta facilidad entre comillas para pillar esta cultura por ejemplo aprovechando que de noche no un cuarto de corazón y nos curamos eso está bien vais a ver truquitos en esta serie por ejemplo ya sabéis el de la tienda lo hicimos la última vez no es tan difícil hay que posicionarse perfectamente en la esquina y ahora nos vamos a colar porque porque nos interesa mira veis este cofre nos va a dar una escultura porque lo sé porque sale una escultura ahí está y bueno eso es un detallito que no está mal vale se aprecia mucho que te hagan spoiler los cofres por si ves alguno que no te interesa pues directamente ni lo abres ni pierdes tiempo a ver chequearos esta vale vale era algo así otra vez me salió más rápido ahí está bueno bueno que tenemos aquí tenemos un poquito de fuerza no 100 rupias 120 rupias 195 rupias pero bueno usted es un estafador de mierda no y aquí a la otra tienda no puedo entrar por motivos obvios porque de noche así que vamos a avanzar vamos a hacer toda la ruta del bacalao iba a decir pero no es la ruta del gorón lo hacemos rapidito rapidito esto no hace falta ni que pongáis el vídeo en x2 una maldita maravilla chequearos esta no sé si la hicimos en la rana anterior pero a ver sería así vale cague ah pues no me ha salido abrimos el cofre y saquito de bombas hemos atravesado esta pared para todo aquel que sea nuevo en el canal también recordaros los objetos del juego están barajados por todo el juego ya sabéis de qué va esto no hace falta explicaroslo vale aquí hay una escultura vale señora y desde aquí no puedo ver desde donde puedo ver concretamente por aquí joder me sale a veces pero otras veces a ver link hijo mío hay 50 rupias vale no hace falta abrirlo vale saltamos por aquí la de siempre no hacemos el saltito lateral y es una escultura bueno podría ser otro premio bastante mejor la verdad ahora vamos donde los gorón que hay una escultura ahí ya tenemos bunches tenemos bombitas podemos hacer cositas y muy interesante estarán no porque porque somos sonic llevamos todo follado encima somos pelirrojos que más queréis se viene pronto una randean hayley princess que la otra vez no la acabe porque ya sabíais que estaba un poco verde el tema del randomizer de el fire is bow me sirve estaba un poco verde el tema del randomizer de la princesa pero ahora ha mejorado bastante sigue siendo un poco pocho y hay que acordarse de un detallito que hay que hacer pero bueno ya lo explicaré en su debido momento vamos a parar a este mano lo paramos con bunches y el arco me lo voy a poner aquí que luego se me olvida y esto también que es importante algo que se nos lleva vamos a ver que no 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 es detall absolutely lost ahí está el jinquimposter tatu 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 tumu Bueno, ¿sales o qué? Ir al culo todo el rato. Dame cositas, señor Goron. Oh, se nos abre tremenda tienda. No puede estar bien. Oh, unas flechitas. Vale, menos de una piedra, ¿no? Let's backflip. Vale, el backflip no funciona aquí. Vamos a ver la tienda solo primero. A ver qué nos vende este crack. El Goron entre los Goron. Vaya mierda tienda. Vaya basura de items tiene el cabrón. Es una mierda de negociador. No voy a comprar aquí. Dios, cómo me las gasto cantando. Vale, podríamos ir o bien a Coquililandia o bien a Fuegolandia. ¿Qué preferís? Vamos a Fuegolandia. Aunque con esta vida no debería ir ni a la vuelta de la esquina. Pero bueno, hay un corazoncito, bueno, unas flechitas, tal, no sé qué. Aquí habría 20 rupias que me las quedaría, pum, a la saca. Y bueno, iríamos farmeando. Vale, por aquí poco tiempo puedo hacer cosas. 20 segundos. Uh, eso está fatal. Vamos a pillar otro corazón. Ahora sí, con suerte puedo aguantar 30 segundos. Con 30 segundos me vale porque tenemos el truquito de correr, ¿vale? O sea, haríamos la de así. Let's go. Y ya está. Y encima escalamos rápido. Vale, allí veo 200 rupias, ¿no? No me interesan. Vamos a entrar aquí, by the way. A ver qué hay. Otra escultura. Let's go. Vale, y ahora quedaría bajar por aquí y morirse, ¿no? Siempre se me olvida que esta pared... Sirve pues para bajar. Y ahora hacemos la suicidación. Esto, niños, no lo hagáis en casa porque os morí de verdad. Vale, una última cosa que sí que puedo hacer, aunque palmen el intento, pues sería esto. Nos dan la serenata del agua y ya me suicido. Y de aquí ya nos piramos. Que como chiste ha estado bien, ha estado guapísimo, pero ahora suena el tilín tilín. Vale. Nos piramos de aquí. Vamos a Kokirilandia, ¿no? Hacemos la típica de pasarnos por la tienda. Aquí tenemos piedra a la izquierda. Ras, pum, explota y nos colamos por el agujero. Otra escultura. Mucha escultura, ¿no? Por cierto, las esculturas también están barajadas por todo el mapa. Bueno, por todo el mapa no. Excepto en los templos. Vale. O sea, las que veis por el mundo sí son random. Pero la de los templos no, porque eso ya sería como tú, Max. Vale, tenemos este man que nos quiere pegar. No me he dejado nada, ¿no? Igual sí. Y está el niño este de mierda posado en ya sabéis dónde. Pues no podré pasar donde... Al templo del... Del bosque. Vale. Otra tremenda basura de tienda, ¿no? Sí. Nos vende putísima mierda, sí. Es la que hay. Bueno, pues nos piramos de aquí. Vamos a la tienda de... Bueno, a la casa de Mido. A robarle todo lo que tenga. ¿Veis? Estos cofres dorados que veis ahí van a aportar ítems importantes. ¿Por qué? Porque son dorados. Es una opción que se activa aparte, pero bueno. Vale, tenemos Magic. Let's go. Ya podríamos ir a por Ganondorf. Un poquito de tarro con Muke. Me sirve que flipas. Vale, con Link y Niña, con ese bote, ya podríamos hacer cositas. Como por ejemplo... Buscar esculturas... Con las arañitas. Vale, nos piramos de aquí. Otra escultura que nos dan aquí de gratis. Sería lo mismo que la ocarina, ¿no? Aquí. Vale, vamos a correr como Sonic. Let's fucking go. Y a buscar agujeros. ¿Quién lo diría, no? Oh, Dios. ¿Por qué tienen hilos invisibles ahí, negros? Que apuntan al cielo como si fuera el Death's Trundle. Vale. Otro agujerito aquí, tal. No sé qué. ¡Pum! Otro cofre. 200 rupias, ¿veis? O sea, al final rupias nos deberían sobrar. Tenéis que comprender que el tema de farmear rupias es una cosa en este video game. Y en principio esta va a ser la última run de Ocarina of Time, Ship of Harkinian en PC, porque me gustaría pasar a otras runs. Vale. Hemos tenido un 2022 lleno de Ocarina of Time. Espero que el 2023 sea un... Un año lleno de randomizer, pero no de ocarina. Y si es de ocarina, por lo menos jugar la versión de la 3DS, ¿no? Que de este ya hemos traído bastante. Bueno, ha servido, ¿no? Pues ya está. Vale, tenemos a este tonto, pero este tonto... Le tenemos que hacer así. A ver. Eso con la espada. Con la espada también se puede dar. ¿Qué nos das por 10 rupias? Un cuarto de corazón. Vale, pues ya tenemos un corazón entero. Magic Plips. En el lago Illya no puedo hacer ni mierdas, ¿no? Pero está muy chulo el tema de... De las opciones que nos han puesto de personalización. Ya le puedes poner todo RGB si quieres. El pelo. Todo, todo, todo lo que te puedas imaginar. Se lo puedes poner. Vamos a donde los Gerudos, ya que estamos por aquí. Y con la velocidad podemos pillar un cofre. Cofre, os preguntaréis, ¿cuál cofre? Este de aquí detrás. Que en teoría... Se puede entrar legalmente. O bien con el martillo Megatón. O bien haciendo el Super Slice por la pared. Pero yo como no lo sé hacer... Pues usamos esto, que es lo mismo y ya está. Oh, un poquito de Nail Slug. Nunca lo uso. Vale, tenemos el arco. Alguna prueba, Gerudo, podremos hacer. Aunque muy seguramente nos partan lo que viene siendo la madre. Ah, bueno, se está haciendo de noche, ¿no? Vamos a esperar a que se haga de noche y que salga la escultura. Y ya la pillamos. Y luego ya vamos a las pruebas, Gerudo. ¿Qué os parece? Tremendo plan. Ah, pero no tenemos el gancho. Me cago en la fruta. Bueno, vamos a hacer la prueba, Gerudo. Lo que se pueda. Vale, si no recuerdo mal es por aquí. Aunque igual con el Super Salto puedo hacer algo. ¿Qué opináis? Alora. Buen día. No sé si es por aquí, ¿eh? Me estoy dejando guiar por el corazón. Vale. Uepa. Uepa, ¿qué me ha estado? No, no es de noche todavía, ¿eh? Es como casi, casi, pero no. No le hemos dado el tiempo oportuno al juego. Bueno, el cofre sí que lo voy a pillar. Que son bunches de mierda. Bueno, yo creo que con el Super Salto sí podría pillarlo. Bueno, esta run, ¿no? Que tenemos el privilegio de poder poner esta velocidad. ¿Ha sonado ya? ¿Ha sonado ya? No, todavía no. Ahora sí, ¿no? Ya es de noche. No pinches mames, güey. Esta velocidad que no es moco de pavo, ¿eh? Por lo menos para despedir esta etapa de Ocarina of Time randomizado. La versión de 64 seguramente en algún futuro sí que traigamos la versión de la 3DS. Para ver cómo avanza. La otra vez no estaba tan mal. Se podía customizar ya el color de los trajes. A ver, no creo que la versión de 3DS llegue a tanto detalle como este. De pintar el pelo como quieras. ¡Oh, es fuerza! Vale, ¿esto qué significa? Hemos visto en la tienda de Kakariko que vendían el brazalete. ¿Qué pasa? Que ya lo hemos pillado de esta escultura. Por tanto, ese brazalete automáticamente en la tienda va a ser los brazaletes de plata. ¿Vale? Porque es un upgrade de fuerza. Vale, pues nos tiramos de aquí. Ah, bueno, podríamos entrar acá. Let me join through your party. Ahí va Sonic. Sonic el pelo rojo, ¿no? Por cierto, sigo teniendo el problema, porque he probado el Twilight Princess. Sigo teniendo el problema en el emulador de la Gamecube. Oh, este es dorado. A ver qué nos da. ¡Oh, el fuego de Dean! Vale, me sirve que flipas. Sigo teniendo el problema de que el joystick, la dirección izquierda y derecha de la cámara, está invertida. Y no sé cómo se cambia. Lo que no sé es si está invertida solo para algunas cosas o para todo. Ese es mi problema. Muéranse. Vale, ahora cofre. Cofre de plata. Que será una llave. Los de plata suelen ser llaves. Tenemos leche XD. Vale, y aquí yo creo que ya podríamos hacer el safe quit. Porque aquí no pillamos nada. Igual por el otro lado sí hay un cofre. Vamos a intentar pillarlo. Hay que peinar todo lo que podamos. Eso es lo que hace en verdad un speedrunner, ¿no? Pero yo no soy de eso. A mí no me insultes. Imagínate tener un escudo. Es aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y por el culo te la ha incompletado. Vale, es una escultura. Ahora sí, ir más allá ya es tontería. ¿Por qué? Os preguntaréis. Nos faltan cosas. No tenemos el gancho. No tenemos el lente. La verdad. No tenemos una mierda. Vale, por aquí ya hemos pillado cosas guapas, ¿no? Deberíamos ir donde los pescados de mierda. Os preguntaréis. ¿Qué pescado de mierda? Los Zora. Vale, y esto es solo por mirar. Un cuarto de corazón. Y la otra. Cinco rupias. Nos vale 25 kilómetros de verga. Podríamos intentar, intentar, intentar. Aquí nada, en verdad. Hey, listen. Vale, nos faltan agujeritos por abrir. Sería con el martillo. Lo que corre, ¿eh? Espectacular. Vale, había un agujero. Un agujero que no sé dónde estaba concretamente. Ese nunca lo abrí. Creo que es este árbol, ¿puede ser? ¿Puede ser? El caso es que hay un agujero en Hyrule. Joder. Como no tengo escudo, no se cae al suelo. ¿Veis? Este agujero. Este agujero casi nunca lo abro. En la Rans. Pero habría que. Oh, wow. Ese es el premio, ¿en serio? Pues mira. Sudando.com. Ahí puede haber cosas. Aquí tiene que haber algo suculento y fresco. Otra escultura. Lo que podría hacer es pasarme el Dodongo. Así con Link niño no tengo que ir. Pero claro, estaría bien la de tener escudo, ¿no? Aquí no tenemos... Soy bobo. No tenemos Boomerang o algo para pillar esto. Una escultura. Por cierto, hay otro truco que es con el super salto, el super slide, que se puede hacer aquí donde los Zora, por si no tenemos la canción de Zeldas Lulavi. Oh, wow. Un poco de magia. Pero si tenemos mucha velocidad, como la estamos usando ahora, pues se puede hacer igual. Así que tenemos eso, free open. La cascada de los Zora. ¡Qué mierda! Se ha caído el bobo. Antes de ir para allá, vamos para acá. Y abrimos el huequito este. Aquí por la noche hay esculturas, pero no tenemos el gancho todavía. Entonces es un poco tonto. Vale, y esta para que lo abra. Si esta era Nadas, ¿no? Todo el rato. Esto no va a ser nada importante. Será un cuarto de corazón o alguna mierda así. Rupias a punta pala. Se pueden randomizar los temazos, pero tristemente no queremos que haya pillamientos como la otra vez. Pero la otra vez los pillamientos que visteis eran por la música. Eso y porque no estaba el internet estable. Lo malo de hacer directo, ¿no? Vale, fire arrow. Aquí podríamos hacer el super salto poniendo la bomba con el escudo para atrás. Pero si no tenemos, pues hacemos esto. Y a chuparla. Me gusta que se pueda acelerar. Más que nada por eso. Porque si no le sabemos hacer trucos, pero sabemos como... O sea, que existen y se pueden ejecutar. Y lo podemos hacer más fácil. Pues mira. Son todo ventajas, ¿no? Vale, aquí tenemos al señor este gordito. Que habría que descongelar, ¿no? Esto pasa también en el templo del agua, ¿vale? Que lo sepáis. Hay un truquito ahí. Que si haces un saltito. Y le das al este del escudo. Se queda así como pillado. Y te puede saltar buen cacho. O unas bombitas. Aquí solo voy a pillar... El fuego, ¿no? Aunque bien podría pasarme esto entero. O sea, esto no requiere de escudo ni de nada, ¿no? Y aparte que vamos rapidín, rapidón. O sea, esto me da mucho asco. Dios como lo sé. Vale. Vamos a soltar la leche. Mal pensados y mal pensadas. Es que la leche no la necesitamos. Necesitamos el tarro para esto. Vale. Por aquí, ¿no? O esto es la salida. Oye. Basta, ¿no? Vale, es aquí. Aquí luego hay que tener cuidado. Porque luego al bajar... Todo el mundo tiende a ir por ese lado. Pero... No es el correcto. Aquí la escultura le van a dar un poco por el cul. A no ser que tenga algo súper espectacular. Ahora lo miraré. Si tiene algo súper espectacular, me la tengo que apuntar para volver. Ah, no. Que esto es dentro de un templo. Dentro de los templos son esculturas. Let it go. Toma. Perro. Bueno, aquí viene la mandanguita. Oh, no. Vale, me congela el perro. Blue Fire, ya sabemos lo que es. Este cofre no es interesante. Pero nos podría dar un corazón entero también. Bueno, cuarto. Vale, ahora que no se me olvide el ir por la izquierda. O sea, lo lógico sería ir por ahí para adelante. Pero si vamos por aquí. Pillamos el otro sitio de... De pillar fogos de estos más cerca. Así que duele menos si nos quedamos sin fuego azul. Venir aquí e ir al otro lado. Vale, ¿esto qué es? El Rumble Pack. ¿Y lo otro? Lo otro puede ser pura mierda, ¿no? El Compass. Suelta, bicho. Voy a pillar esto por los jijis, ¿eh? No hace falta. Menos si es troll. Por cierto, las flechas de fuego que hemos visto... En el cementerio también serán troll, ¿no? Digo yo. Por descarte. Debería tener más tarros. Eso sí es verdad. El avance correcto es por aquí, ¿no? No sé si debería terminarme la dungeon o simplemente descongelar al Zora y ya está. Necesitaría dos botes. Vale, pues como hay que volver sí o sí, vamos a hablar primero con el Zora. Y luego descongelar la tienda. Hostia, es que ha avanzado sin querer. Bueno, ya que estoy aquí... Pues seguimos, ¿no? No, no, no. Es que no interesa. No tenemos el gancho. Deberíamos estar farmeando esculturas. Vamos a hacer la del pro. Reseteamos. 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 Y vamos a desbloquear la tienda. Y luego de la tienda volvemos a por fuego. Y desbloqueamos al rey. La verdad es que con el truquito este de correr. Nos ahorramos un montón de tiempo. Obviamente. Vale, tú espérate ahí, Greg. Que me interesa primero la tienda. Puede ser worth it. Ojalá y me vendan fuego aquí dentro. De este azul. Ah, pues mira. Me venden. Uh, 105. 65 rupias. Esto me lo quedo. Oye, Warfield la tienda esta, ¿no? Puedo comprar más fuego. 300 rupias. Estás columpiado, crack. Vale, aquí nos venden el hook set. O sea, en cuanto tengamos una mejora de wallet, de billetera o de saco de rupias. Mierda. No ha salido. O vendremos a pillar el gancho de eso de primera. Vale, ¿cuál botón era? Ah, era este. Bueno, lo he hecho mal, pues me jodo. Ahora venimos. Vamos a completar el templo ese. Bueno, igual primero debería... Para quitármelo de encima. Debería ayudar al Zora Rey. Y ahora continuar con esto. Lo que corre, lo que corre. Vale, ¿por dónde estaba el agujero? Ah, que no es aquí. Es más adelante. Lo que corre. Vale, aquí es. Esto siempre será mejor que gastar 300 rupias, ¿no? Mierda. Por aquí no es. Bueno, pues hacemos el save quit. Vale, nos salimos. Lo que corre, este link. Tiri-tiri-tiri-tiri. Espero que se coma bien el fuego. Alguenos, Dieselman. Joder. Dirá que no seamos tontos. Speak. ¿Qué me va a dar la túnica? Esto es doble defensa, ¿no? Nos sirve. A ver. Vale. Necesitamos el wallet. Eso es lo primero. Igual nos deberíamos hacer chiquititos con link. ¿Cuántas esculturas tengo? 10. Nos da lo justo para ir a Kakariko. Calla, hombre. Que ya sé lo que tengo que hacer. Así que lo he dicho, esta versión de PC de Ship of Harkinian está en su perfecto momento para jugarlo. Ya sabéis que hay proyectos que avanzan lento y luego está este que ha avanzado a la velocidad de la luz. Ojalá saquen el Mayoras Mask así. Mayoras Mask. Que apetece un montón jugarlo. Oye, no hemos visto la otra tienda. Y se nos va a hacer de noche, maldita sea. A ver si llegó antes de la mierda. No llegó. Pues nada, toca que esperar, ¿no? Un poquito. Está la versión perfecta ahora mismo para jugar. Faltaría, lo dicho, el poder modificar el fuego de Dean para que... Cambio de color, el amor de Nairu, pero ahora mismo podemos pintar cualquier cosa. Prácticamente el gancho lo puedes pintar. El arco, que como veis es verde. El original no es así. La espada, que mola un montón en rojo, con la empuñadura en negro. La podéis pintar como queráis, ¿eh? No tiene por qué ser en rojo las botas. No tienen por qué ser moradas o azules. El pelo tampoco. Se puede poner RGB. Ya puse un tuit, ¿no? En plan Link, versión luces de Navidad. Con el traje RGB, el escudo espejo, todo. La espada también se puede. Espectacular. Así que tengo hype por enseñaros el Boomerang. Lo habéis visto, que era azul. Espectacular. Una maravilla. Si encima puedes facilitar el gameplay. Aprovechar más de los 60 FPS que le puede poner. Pues con esto, le puede aumentar la velocidad de movimiento a Link. Rositas, detallitos. Que van contando. Vale, ya se va a hacer de día. Aparte, tenemos que hacer el tiro con arco. Que no se nos olvide. Que tenemos arco. Vale, pues let's go. Este man que nos vende. Putísima mierda, ¿no? Oye, vaya mierda de tienda tienes, crack. Era mejor el de los Zora. Oh, veis lo que os decía. Pero sigue siendo ultra caro. Tenemos el Slingshot. Vale. Y si hablamos con la señora... Vale, el del tejado no hemos hablado con él. La señora esta que nos da. Cinco rupias. Menuda estafadora. Vamos a hacer esto. No sé si será worth it o una mierda. Suele ser una mierda. Bueno, suele ser una mierda a mi puntería. A la primera. Oh, vaya basura. Me voy de aquí antes de quemarte la tienda, perro. Vamos a ver lo de las esculturas. Este no es. Es este man. Oh, unas botitas de hierro. Que ni tan mal, ¿no? Vale, necesitamos un wallet. Un motherfucking wallet para poder comprar. Ya tú sabes, el gancho. El gancho es importante. Pero bueno, nos vamos a hacer un link chiquito y vamos a hacer todas las pruebas y visitar todas las tiendas que hay aquí. Porque es lo que toca, es lo que procede. Ya con link adulto se nos acaban las opciones. Aunque siempre hay opciones en el castillo de Ganon. Pero allí que tenemos. No tenemos el gancho, no tenemos las botas de levitar, no tenemos una shed. Así que no interesa. No aspiramos. Ahí está. Colocamos la espada maestra roja. Tenemos el brazalete verde. Increíble. Espectacular. Vale, el link niño. El link niño no tiene ítems. Tenemos esto que lo podríamos poner aquí. Esto acá. Esto, si me apuras aquí. Esto acá. Esto acá. Y esto acá, yo que sé. Es too much items. Vale, esperamos poder comprar. Ah, bueno, estamos todavía de noche. Vamos a hacerlo de Richard. A ver, Richard, ven. Richard es el nombre de este perrito, eh. Perritos. Que también se pueden cambiar de color. Por cierto, los NPC también se les puede cambiar de color. De hecho, los Kokiri los tengo en... En morado, creo. Vale, una escultura. Que nos vale 3 kilómetros de perga. Aquí que puede haber un escudo iliano. Compro. Compro. Vale. Y de aquí poco más, ¿no? Deberíamos hacer que se haga de día. Por cierto, hay una versión de Randomizer que vi en YouTube. Que era Ocarina of Time más Mayoras Mask en randomizado. Y cada vez que entrabas a la tienda, desde Ocarina of Time a esta tienda, aparecías en el Mayoras. Y en el Mayoras podías conseguir objetos para la Ocarina y viceversa. Bueno, se viene a la fiesta, ¿no? Necesitamos... Necesitamos bichos. Importante con el niño. A ver si hay bichos aquí. Ahí están. Vale, con esto ya podemos hacer cositas. Y bueno, mientras tanto, a esperar, ¿no? Un poquito. No tenemos canción del sol. Tenemos la canción de Tal, ¿no? Esta nos puede servir. Vamos a tocar la canción de Tal, seguramente. No. Vamos a esperar a que se haga de día y luego ya vamos. Y hablamos con Dan Pei y todo eso. Quiero hacer, pues eso, poner las arañitas en lo de las semillas y también debería comprar semillas. Importante. También, si encontrásemos la espada, podríamos hacer... Bueno, la espada y el tirachina, ¿no? Podríamos hacer el árbol de Kuu. Cositas, ¿no? Detallitos. Se viene al tiro al blanco con el tirachinas. ¿Veis? También se le puede cambiar la cuerdecita al tirachina. La tengo en morada. Bueno, cositas, ¿no? Detallitos. Otra vez más. Está muy, muy apetitosa esta versión de PC. Así que si la queréis probar, ya sabéis, podéis ir al vídeo anterior de la RAM de Navidad. Con las texturas y todo eso. Y ahí en la descripción vais a encontrar tanto el Discord para descargarlo. Allí tienen tutoriales de lo que hay que hacer y todo eso. Y bueno, el vídeo que os redirecciona a las texturas. Vale, aquí hay que gastarse las rupias, ¿eh? Que no se os olvide esta tienda. Que de chiquito es worth it. 200 rupias, maldito carero de mierda. Y dale like si quieres suscribirte. Vale, worth it esta tienda. Me la apunto. Eh, se me olvida. Que no tendremos por qué farmear rupias, pero sí la escultura que hay aquí, ¿eh? Vale, chequearos esta. Mierda. Mierda. Y esa es. Ha salido a la primera, ¿vale? Nadie dirá lo contrario. Vale, vamos a ir primero a Malon. Que esta entiende de cosas. En plan, oye Malon, que tengo aquí... Una chirimoya del tiempo. Enseñame una canción, ¿no? Tú que le sabes a esto de cantar, ¿no? Operación triunfo. Vale, la canción del tiempo. Vamos a esperar a que se haga de noche. Y ya hacemos cosas aquí. Pero por ahora vamos a Kakariko. A donde los Goron y todo eso. Lo que corra este niño. Es Link el Prisas. Aunque también deberíamos venir de noche aquí. Por el tema de... ¡Pum! Esculptura. ¡Quita, hombre! Ah, no he puesto la bomba aquí. A ver. Esto creo que es de noche. No me deja de día. Esa era todo el rato. Vale, eran los violadores estos. Oh, altísimo, cabrón. Vale, nice treasure. Este es importante. Es dorado. Vamos a ver qué nos da. Espectacular. ¡Pum! Bolsita de rupias. Vale. Pues con 200 ya podemos comprar cosas importantes. Deberíamos ir. Aunque de niño está abierto, ¿no? También. Esta que dice. Ah, lo que no ha hecho con Link adulto ha sido ir al tonto este a por la canción. Siempre se me olvida algo, ¿eh? Vale, aquí ¿qué podemos hacer? Aparte de cero. Ah, lo de los bichitos. Tenemos palos de sobra. Aparte tenemos el boomerang. No sé qué. No problemo. ¿Sales? Salió. Vale. Nos dan la cosa esa para hacerla a Big Goron. Nos vale madre. Aquí hay que entrar de noche, sí o sí. A ver si aquí hay tienda. No. Y aquí tampoco, ¿no? Vale, vamos donde los Zora. Vamos a pillar el gancho. Y ya cuando salga de noche volvemos. Aquí hay mucha escultura por la noche. Y se puede hacer cositas. Era donde los Zora, donde nos vendían el tirachinas. No parece. Pero bueno, vamos a ir igual. Hacemos el minijuego. Hacemos cosas. De hecho, esta escultura también la voy a pillar. Un corazón. A este le vamos a comprar cosas, obviamente. Una solo nos da. Y piripín. Y ya la última. Esto ya es por puro vicio. No hace falta tantas. Vale, let's go. Eso sigue siendo las 5 rupias de siempre. Y piripiri, calla, hombre. Nabi. Estamos focused en this run. Vale, se viene el tema de los Zora. Vamos a desvalijar esta tienda. Vale, tenemos el hookshot. Y cuánto nos pedían para lo otro. Ya nos pedían 300, ¿no? Era un poco una locura. Vale, pillamos palo. Y otro cofre importante. Es dorado. Ah, bueno. Por tanto, una mierda. O me piro de aquí. Venderán algo diferente. Ostras. Venderán algo diferente donde los coquire. De todas formas, vamos a ir para allá porque hace falta colocar semillas. Magic beans, ¿no? Ojalá una espadita. Ah, por cierto. El cofre de la espada no hemos ido todavía. Bueno, ya es de noche. Vamos a aprovechar. Y vamos a ir a... Al rancho, ¿no? Antes de nada. Que aquí había cositas. Vale, a ver. No, todavía no es de noche. Es casi, pero no. Ahora. ¿Veis cómo cambia? Oh, 5 rupias. Wow. Un corazón entero. Así que flipes. Hey, listen. 5 rupias. Y aquí que había. No había nada, ¿no? O sí. No hemos mirado, ¿no? Directamente. Chequéate esta. Por Dios. 50 rupias. No me interesa. Vamos donde los Kokiri. No tenemos canción de Saria, ¿no? Vale. Hay que ir donde Saria, a ver qué hay. ¿Dónde Saria? Y no sé qué más. Vale, a ver si llego antes de que salga el sol. Vale, vamos donde la espada panila. Vanila es la versión base del juego, ¿vale? O sea, donde debería estar la espada. Pero no va a estar. Como es obvio y evidente. Para el que no me coma esta cosa. ¿Qué hay aquí? Vale. Un poquito de nada. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Aquí hay algo que podamos comprar? No. Pura bullshit. Un poquito de arañitas. Son morada las botas. Confirmed. Vale, tenemos palos como para hacernos el templo Deku. que de hecho lo voy a hacer es el slingshot o sea, ahora lo que había en la tienda, que sería el tirachinas o resortera como lo quiera llamar en la tienda, pues ahora será el upgrade de más munición sin más pero bueno, que lo voy a comprar, seguramente sí y esto pues seguramente hagamos lo poco que requiera el templo, vale si nos podemos escapear medio templo, va a ser la clave a ver, Navi, déjame de dar la brasa, hombre ya sabemos que si hacemos así pasamos de sala veis, otro cofre de mierda en el sentido de que no es dorado y este tampoco lo es un cuarto de corazón vale, ya puedo llevar más nueces más nuts no es importante pero bueno se agradece fíjalo lo que trepa lo que trepa, lo que trepa lo que trepa lo que trepa bueno y lo que se cae, ¿no? también bueno yo y la puntería, ¿no? ni me ha visto fijaros este salto espectacular gold scultura ese cofre también va a ser una bullshit bueno un corazón más nunca está de más y el compass y esto ya es para salir igual no me convence mucho el color del del boomerang pero bueno a ver, puedo usar bombas, ¿no? directamente y ya está y a chuparla vale, las esculturas aquí hemos dicho que son esculturas porque los templos no están random en el mundo exterior sí pero bueno eso de randomizar las esculturas me parece un poco tontería porque claro si lo que no te dan las esculturas te lo van a meter en cofres o en tiendas pues sí o sí a ver o sea, sí o sí te lo van a dar otro te van a dar lo que falta en los cofres ¿no? digo yo es un poco cambiar una cosa por otra pero bueno habrá quien le guste así te obligas a hacer las esculturas esto si no estuviésemos en esta versión maravillosa pues igual haría así me pondría así que si pum que si pan no que si lo he hecho mal que si pum que si pan que si ahora mirar justo ahí que se ponga el botón tal que si ahora sí pero paso hacemos la fácil ¿cuál es la fácil? pues cogemos esto y hacemos pum la altereta y ya está que no hay que complicarse más vale nos vamos a quitar el boomerang no nos vamos a quitar las bombas esto en verdad este templo no tendría por qué terminarlo supongo pero es por el show tengo más ganas de ir a gastar los dineros en las tiendas la verdad oh no como has adivinado el 231 de toda la vida vale nos enfrentamos a goma que tiene el símbolo de la división no miren miren cuando esta cosa pega desde que no tengo las nueces ese era el fallo las putas nueces es secure veis le he dado las tocadas y me he hecho daño porque lo he rozado con el cuerpo hay que tener cuidado ahora nos dará 5 rupias y el objeto más puesto del juego vale guay let's go un medallón vale Messi Messi que flips vale vamos a ir un poco por donde los bosques perdidos ahí a perder no estar ah no le he puesto o si 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 hemos puesto ahí la arañita a ver que nos encontramos por aquí 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 una escultura vale ahí ya estuvimos vamos a ir por aquí que no hemos estado y esto lo denota esto es agujero no si vale son de cruz misterios y tan de cruzito no me interesa sabemos gastado 40 rupias para que no den 50 lo normal que mira bobo vale vamos a poner esto aquí que no se si está cuadrado aquí era puro lobo lo que hay 1 2 5 después del chubo al 5 no de toda la vida no es como le sabes el inglés oh mierda vale falta otro ah no eran dos pensaba que salía el blanco también este es de oro será trampa las botas flotadoras bueno pues con eso podemos hacer un salto que flipas y planear hasta el infinito literal no me sale camino socorro soy rápido soy sonic ni se han enterado preludio de la luz let's jump let's jump let's jump yahoo vale por donde podría ir yo ahora ah podríamos hacerlo de ah pero no tengo las áreas son iba a decir lo de los skookies pero igual les vale verga vale vamos a gastar dineros o debería ir a a a donde los gerudo a tirarme con la gallina si eso va a pasar vamos primero para allá y luego ya tocamos la canción del preludio y nos hacemos grandes grandes y venosos no tengo trajes había un traje a 200 en la tienda a 200 rupias había uno a 200 y otro a 300 no si no recuerdo mal y no es scudcula bueno no hemos ido a cacarico todavía de noche creo que haya algo útil aquí 50 rupias nos vamos hostia es verdad había que poner aquí arañita también nos hemos dejado arañitas en cacarito o sea en en los kokiri forest me ha ido por el otro lado un cuarto de corazón vemos así y nos teletransportamos fácil no ha mirado la mierda se me ha olvidado mirar la catarata seguro que había algo importante vale volvemos no problema hemos puesto una semilla y habría que ir al lago ilia también pero pilla lejos ah bueno tenemos canción no hay excusa haremos ido por la derecha ahora toca por la izquierda aquí nos van a meter copyright la canción de saria tiene copyright lo sepáis dirás en serio en serio así que mejor que no suene que son en los tambor citos estos martillo me gasto misterios ítems por 40 nos quemará obviamente nos quema vale de aquí ya no hay que hacer más nada así que vamos a tocar el preludio el tito tito toti de toda la vida y vamos a ir a comprar obviamente necesitamos tremendo upgrade de rupias aquí que había pura mierda ¿no? un traje ¿no? un traje ¿cuál era? 300 y lo otro 200 y pico ¿no? ah bueno aquí sí que había un traje barato ¿no? 200 rupias es el de los goron vale aquí ya está ¿no? tan 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 mierda creo que primero voy a poner la semillita No, y aquí no es, mierda. Me he equivocado de canción. Esta. Ahora me vuelvo al templo, don't worry, ojalá tener la canción de noche, porque aquí hay una escultura que podría pillar. Pero bueno, al final no he puesto las semillitas, no, me vale verga. A ver, vamos a poner una semillita. Que crezca. Y aquí yo creo que me voy a esperar que se haga de noche. Porque luego allí hay otra escultura también. Lo que podremos hacer es mirar que hay aquí debajo del agua. Ah, porque aquí debajo del agua siempre hay un aire. Una escultura me vale verga y pescar también me vale verga. Estoy rebelde. Aquí también se hace de noche, ¿no? Así naturalmente, sí. Me acuerdo. Fijaros las botitas de Koi. Que lleva el Link. Voy a darme un poquito más de ganancia. No, así está bien. A ver qué me da... Una escultura. Me indigno. Disculpa. Lo que corre Esteban. Que sea algo útil esta escultura, por favor. Una espadita. Double Magic. Let's fucking go. ¿Cómo era? Vale, Double Magic. No está mal, ¿no? Vamos a hacer Dodongo. Por los jijis. Ah, y las esculturas de Kakariko. Vamos directamente. Nos dejamos de mierdas. Hay esculturas ahí que no hemos pillado. Son cinco. Incluida esta de aquí, ¿eh? Aquí afuera a la izquierda hay una. Ah. Y ahora sí tenemos el boomerang. O sea, no hay excusa. Ah. Bueno, es una escultura nada más. Espero que el resto sean productivas. Ah, no hemos hablado con el señor del tejado. Fuck. Me va viniendo a la mente flashback. Ah, flashback. De cosas que no hemos hecho. Las podríamos haber hecho con Link adulto. Y eso que hemos estado trepando por los tejados. Ahí haciendo el Donkey Kongo. Un tarro. Bueno, yo voy a saber antes. Y vengo antes. Vale, aquí había otra que era por la noche. A ver, chequeate esta. Otra escultura. Vale, la otra estaba aquí. La escucho, la escucho, la olfateo. Cinco rupias. Estafa. Calla, Navi. Que no les hagas. Lo que sí que es verdad es que habría que ponerse... Esto. Bombas. Ahora las pillaré. Guanteletes. Eso significa que ya no tengo que venir con Link adulto a comprarlos. Pregunta seria. Vale, subimos. One, two... Eh, eh, eh. ¿Qué le pasa al mando? No me jodas. Hacía mucho tiempo que no me pasa esta mierda. Que de repente deja de funcionar por algún motivo. La otra vez era porque le puse el botón R a dos botones distintos. Entonces, como que hacía conflicto, ¿no? En plan, me vuelvo loco, no sé qué hacer. Y vamos a hacer Dodongo antes de nada, ¿no? Pues vamos a hacer Dodongo. Aunque no tengo espada. Pero bueno, nos vale 16 kilómetros de verga, ¿no? Me iba a cambiar esto. Porque no quiero que me lo quemen. Aunque creo que sería mejor con Link adulto, la verdad. De hecho, lo voy a hacer con Link adulto. Nos vamos. Tico, 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 toquín. Ah, no hemos hecho lo de las gallinas Mierda Nos faltan cosas siempre Maldita sea Ah, bueno, tenemos Sí, sí, sí Tenemos con este Tenemos escudo y tenemos Raje rojo Not bad O sea, que bien podríamos hacer cosas En el templo de Ganon Bueno, templo Castillo Es de noche, en serio ¿Y qué puedo hacer con este man de noche? Más pruebas Gerudo Por ejemplo Ah Vamos a ir a hacer el truque ¿Os acordáis? El del buceo Hay una Sculptula Y aparte podemos hacer el truco De las botitas de hierro Que me las voy a poner porque Esto no es Porque con link adulto Con Con el bote lleno de arañas No hacemos nada Vamos a entrar aquí Bueno, pillamos lo de arriba Ya que estamos Tenemos doble magia Hacía mucho tiempo Que no hacíamos una run Con doble magia Ahora aquí habrá mierda Obviamente No pasa nada Vale, me tengo que equipar El gancho también Vale, chequearos esta Hacemos así Bueno, la hice mal Vale Si tengo el acceso rápido Soy bobo Vale, ya hemos hecho esto bien Respiramos Y vamos para abajo otra vez ¿Por qué? Porque hay una escultura aquí Escultura que nos puede dar Pura mierda Bueno, por ahora Nos ha dado una hostia ¿Qué? Giant Wallet Vale, podemos ir también Donde las Gerudo Que había una escultura ahí No sé si la he pillado antes Creo que no Ah, claro No teníamos nada He ido a los escudos espejo Me voy a equipar Porque está bien Chingón Fijaros La parte del RGB Se puede poner todo RGB Incluso el pelo Pero La idea es personalizarlo Un poquito a tu gusto ¿No? Y que no en toda la run Sea lo mismo Vale He visto peña Que se pone el escudo morado entero Y a chuparla Vale, estamos fresh ¿No? Que tú ves a este man Y dices hostia Increíble Vale, vamos a Kakariko ¿Cómo se iba Kakariko 1? ¿Cómo se iba Kakariko 1? ¿Cómo se iba Kakariko 1? Que si, que podría hacer el templo a las sombras Pero no es el caso El caso es ir a la tienda Y si me caliento Irá Dodongo Que puede ser worth it Worth it Por cierto En alguna tienda había tienda O sea, música No, verdad No había canciones Vale, esto ya serán Los dorados ¿Veis? Y aquí nos vendían el tirachinos Ahora nos venden esto Yo compro Vale, nos piramos de aquí Vamos a Aquí ya podría usar una bomba Seguramente me den una rupia Oh wow Estoy malgastando bombas Cierto es Este man Que nos vende el escudo siempre Por si se nos pierde Cofre de mierda Era obvio Y aquí nada Que si Que ya le se Fíjate este saldo No lo has visto tú No lo has visto tú En la vida Oye, ya estamos bien perrones Con los guantes De Koi No los he cambiado Desde la otra run Me gustó el color Digo, pues lo dejo A ver, si fuera por mí Iría todo verde Pero porque haya variedad Y todo eso Aunque ya hemos traído runs Con trajes negros Pero es que Es lo que más me pedíais Trajes De color negro O rojo sangre Que de hecho Creo que podría cambiar Luego para el combate final Ponemos el traje azul En rojo Y que vaya con la espada En rojo El escudo azul No sé De hecho no debería Ni de haberle cambiado El color de las botas Botas que por cierto Tenemos la de planear Que no se os olvide De hecho estas van aquí Y estas van ahí Tenemos un martillo megatón Que no se me olvide Eh, eh ¿Por qué se me pone esto aquí? Martillo megatón Que podría ponérmelo aquí Por ejemplo ¿Qué rosa? Ah, no Es rojo ¿Qué me vendes? Terrorista Ah, otra cosa Que no se puede cambiar El color de las rupias ¿Veis que pone 500? Pues eso No se puede cambiar Antes se podía Sí Ahora no El fuego de Dean También se podía cambiar Ahora no Pero bueno Irán mejorando Ya le falta muy poco Para ser la versión definitiva Muy muy Pero que muy poco Esto era lo que faltaba Siempre se me olvida Que por ahí Con el link adulto No se puede salir A no ser que te apetezca Gastar mil flechas De fuego Y esto Oh Oh, lo que explota Tenemos 20 esculturas Podríamos ir a la casa De las esculturas A ver qué mierda nos da Aunque creo que si hablas Con ellos Te dicen lo que te dan Big bomba Saco de bombas Saco de bombas grandes Eh, bunchus Esto de toda la vida Se hacía al revés ¿Verdad? Aquí si tuviese El long shot Y no el picha corta Este Podría pillar Aquella escultura Pero Me conformaré Con esta Que es la Número 21 Let it go Let it go Putos bichos Vale Lo que salto Y lo que corro No tiene parangón A ver Ábreme Esta Un corazón entero Tremendo skip Aquí no había Otro cofre No, verdad Era este Todo el rato 5 rupias De miércoles Bueno Esto es una ayuda Que flipas Si te caes Puedes subir Vale Pues ponemos aquí Una bombita Y esta la he puesto mal Y me voy a reventar 999 wallet O sea rupias Esto no ha caído bien Vale Ahora os preguntáis ¿Por qué te llamo Allí 999? Pues 999 rupias No, en verdad No es así Pero bueno Ya sabéis Que el jean Que estaba acogido No sé si por algún coreano De hecho De hecho en tweets También estaba acogido Allí en 999 De algún francés Creo que era Que son usuarios O sea No son canales Como tal Aquí tanqueando Los murciélagos Eso ha sido Por despecho En verdad No les iba a pegar Vale ¿Qué tenemos aquí? 200 rupias Let it go Voy a intentar No gastar bombas Cuando tengo Pero bueno Son dos Nada más 1 de 2 Voy a pillar esta Puedo correr rápido Abre Abre Ese kill Se va a hundir Como terminator Hasta la vista Baby Y aquí me darán La brújula Y Alguna mierda Y al final No coge Ah Que era full El ítem Este ¿Cómo se llamaba? El rumbled pack With the compass Otro medallón Oye ¿Dónde era La otra túnica Que me falta? ¿Era donde los Zora? Aquí no es Vamos a mirar A ver Que nos dan Estos sparkles Por 20 Eskultulas Un cuarto de corazón Este tío ¿Qué me da? Vale No te lo hice En algunas versiones De randomizer Si te lo dicen Hablando con ellos Nos faltan canciones A punta pala Como la de Pona song Etc De hecho No hemos ido Ni al templo del fuego Pero bueno Nos vale verga Igual me voy Al templo del fuego Un rato No a pasármelo O igual Si No lo sé A ver Las llaves De los bosses Las tengo todas Así De base Me iría Me iría Al desierto Gerudo Pero No me sé El camino Por ahí Nunca me lo he sabido Y nunca me lo sabré A ver Aquí se debería hacer De noche Sin que se haga De noche Nos comemos Una mierda Bueno El cheat De las rupias Creo que me lo voy a quitar Porque ya no creo Que gastemos Mucho más Es que farmear rupias Es un putísimo Coñazo Ahí estamos Todos de acuerdo ¿No? Lo que corra Este man Ah bueno La escultura Ya la pille ¿No? Tiene pinta Pero si no Tenía el gancho ¿No? ¿Cómo lo hice? Ah con el salto Si bobo Bueno Por suerte Me dejé otra Por aquí Por suerte Entre comillas Lo que corra Este man Vale Pues ya estaría Nos hacemos Link chiquito Y con Link chiquito ¿Qué hacemos? Jole Como le sea El ritmo Con el niño Con el niño Está claro Lo que podría hacer Y no lo he hecho Porque soy bobo Es ir al castillo De Ganon Y levantar Y levantar Y levantar la piedra Lo cual nos da acceso A seis cofres Que se dice pronto Si Sigil No caigo Sigo todavía Con las malditas arañas No están bien ahí Por si acaso No tengo ni la canción No tengo ni la canción de Zelda Ni tengo nada Tremendo de bridge Aquí me puedo hacer Hasta la primera pelea De ahí Vale Esto fuera Para empezar Lo que corre Este Link Dale vueltas Dale vueltas Oye Esa es Me quería aquí estafar Bueno Una rupia azul Podría estar mejor Esto Tenemos el poder De hacer Aplaudan Vale Hay un cofre Dorado Esperemos Que sea algo útil Y no una Putísima mierda El Ente de la verdad A buenas horas Flechas de luz Un corazón entero Bueno No está mal Con cofres Normalitos No os penséis Muere Cuarto de corazón Cuarto de corazón Y ese es importante No 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 Conforme Conforme Aquí a lo mucho Puedo aspirar A un cofre Y es normalito Tristemente Upgrade De flechas Vale Vale Y esto ya es lo último Que puedo mirar Los cofres Estos vale, pues nos piramos de aquí, no hay más que mirar, bueno sí, el cofre este de aquí. ¿Es dorado? No. Ahora, el combate de aquí ya está. ¿Es el kill? Dios, lo que pega. Vale, aquí no aparece cofre, entonces es más hacia delante. Ese es dorado, creo. Tres golpes, te lo mamas perro. Es una llave, fuck. Con el fuego parecía dorado. Vale, nos piramos de aquí. Y no hay más que hacer. Hay algo que no hice en Kakariko con Link Adulto, ¿verdad? Lo mencioné antes. Y ahora mismo pues no caigo. ¡No! ¡Tadam! 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 Nos vamos al bosque. Al bosque, te lo diré. Al desierto Gerudo. Con las botas estas de aventura. Es que no me sé el camino, la verdad. Y aquí hay un agujero. Que no he pillado. De hecho, varios. Vamos. Vale, ¿dónde sería esto? No hay escultura aquí. No parece. No? No hay escultura. Ah, sí, sí la hay. Que por cierto, me he dejado la típica escultura. Que estaba en... Ya tú sabes dónde. En la montaña de la muerte. Esa siempre suele ser clave. Debe decir K en inglés. Vale, las de aquí sí que las pillé, ¿no? Hacemos más pruebas Gerudo, a ver. Por probar un poquito. Por probar un poquito. Aplausos. Aunque aquí no tiene pinta de ver nada. Me esperan grandes cosas del templo del espíritu. Pero de aquí. Oh, he pasado con la super velocidad. No. 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 O. No. Llegaré. No llamo. Lo que traspaso. vamos matando y si quiero vale, otro que es una llave aquí va a haber pura mierda de hecho me he pillado aquí a ver la señora esta que nos abra y 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 yendo al desierto no me ves a ver si voy bien bueno ya por el momento me he perdido el vendedor verdad y 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 cofresillo normal joder era para quitarme las botas y 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 ¿Era con la lente, la verdad, puede ser? El caso es que suena un fantasma por aquí. Ah, ahí. Habrá que perseguirle, ¿no? Esto la verdad es que nunca me he acordado bien. Esto hay gente que se lo hace sin pasar por esto. Vale. El caret. Yo por aquí me pierdo, también te lo veo. Oye, pero ¿a dónde va? Vale, ya tiene que ser por aquí recto, ¿no? Por narices. Vale, hemos llegado, por fin. El putísimo templo de la mierda esta. Pero no tenemos la canción. Mal ahí. Celdas Lulavi. Bueno. Me valdría de algo. Pero por ahora me vale verga. Necesito la canción de aquí para venir con el niño también. Rain Potion no me interesa. No me interesa. Bueno, tenemos celdas Lulavi. Lo cual significa que podremos entrar aquí a ver al lado. Y aquí, antes de pirarme, me voy a esperar a que salga de noche porque hay dos esculturas. Pero no las puedo coger. ¡Tú, ru, 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 ru! ¡Tú, ru, ru, ru! ¡Oh, guau! ¡Una escultura! Bueno, a ver si se hace de noche. Esa es otra. Me voy a poner en un sitio safe, aunque habría que matar a estos, para que salga el boss. Muéranse, perros. A ver si sale el jefe ya, este. 20 rupias de mierda. Pues nada, yo me quedo aquí a Stuck, hasta que se haga de noche. ¡No mames! ¿De arañitas con un niño? ¿Cuáles me he dejado? La del lago Ilia, puede ser. ¿Y con Link adulto? Pregunta seria. ¿Igual las del lago...? No, río Azura, que diga. ¡Guau, bomba! ¡Maldita chusta! Y la de aquí no la puedo coger. Pero si la puedo romper, para ver qué es. Joder, si me dejan estos bichos de mierda. Una escultura. Bueno, pues nos dejamos de estar aquí. No podemos hacer nada. No sé si irá al río Azura. No sé, la verdad. A ver. Voy a pausar un poquito para ir al baño. Vale, podemos seguir. Ha habido cambio de planes, ¿eh? Nos vamos a ir al templo... Al templo este para acabarlo, ya que lo hemos dejado a la mitad. Que nos volvimos antes para descongelar tanto la tienda como el señor este. Y me he dejado el templo a la mitad y hay que acabarlo, ¿no? Por lo menos. Vale, pero aquí no es. Es por allá. Y espero que nos den algo útil. Nos quedaba nada esta última parte. Que es la más coñazo. No os voy a engañar. Pero nos volvimos porque no teníamos el gancho para pillar esta escultura. Dije, pues vaya shit, ¿no? Ahora sí tenemos gancho, pero... Esta escultura no está randomizada. Bueno, vamos a pillar esto previamente. Y nos vamos a poner el traje Zora. ¿Por qué? Porque es nuevo. A ver. Me equivoco los botones, loco. ¿Y qué me ha quitado de ahí? Nos vamos a poner el bote. ¿Por qué hace falta? ¿Por qué hace falta? Hijos de puta, los murciélagos estos, ¿eh? Vale. Empujar. Empujar. Y nos va a tocar que hacer todo esto otra vez. Ya veréis. Putos murciélagos. Pues de putz. Vale. Tenía que haber usado mis super botitas. Fijaros. Esto está encerrado aquí, ¿no? Deberíamos gastar el fuego de Dines. El fuego azul, pero... Como es así, ya está. ¿Cómo te quedas, crack? Vale. Y esta también la voy a coger desde aquí. Con mi super... Poder. Y si fuera por mí, me engancharía ahí de alguna manera. Pero va a ser que no se puede. Así que nos va a tocar que pringar. Vale. Esta te la empujo para allá. Esta te la empujo para allá. No me ha congelado. Eso en una no hit sería hit. Pregunta seria. Plim, plim. Y ahora sí. Acabamos este templo. Es que quedaba esto nada más. O sea, me sabe mal no acabar un templo que hemos dejado al 90%. Oh, no. Me la sopla. Vale. Aquí hubo un fail en una serie. Que tire esto y no se descongeló. Vale. A ver qué nos dan aquí. Lo importante. Oye, ¿esto se está grabando? Sí. ¿Qué me das? Oh, el mapa. En serio. Pues nos vamos al forest. A ver qué nos dan allí. Uh, la, 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 la. Uh, la, la, la. Bien. Ahora podría hacer este templo, ¿no? El cual me la suda bastante. Saria Song. Vale. Ya podemos hacer cosas con un link chiquito. Está gracioso que tenga las cejas rubias y el pelo rojo. que con link chiquito nos hemos dejado cosas y con este seguro que también pero es que ahora no me acuerdo y a ver como rebobino yo estas dos últimas horas de grabación para acordarme lo que dije antes que se me olvidó con link adulto y con link niño pero bueno nevermind podemos ir al rancho podemos intentar hacer cosas entre ellas las hadas esto lo active tenemos celdas lulavi que no se nos olvide hay esculturas que no he pillado con link adulto eso si es verdad la 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 o flechas no será el mejor premio a este estaré yo equivocado bueno pues nos piramos de aquí menudo trozo de estirco pim piripiri pim si si échame de aquí pero ah bueno no tengo la canción del sol ni tengo una mierda vamonos a cacarrico primero el minijuego de este man si no se me va a olvidar lo de las gallinas nada vamos Depois de andar que le diana los enemigos знает pero con ese no hay tai o etc an 时候 no hay pierde la es una ona Y esta la última O esta Impresionante, espectacular Oh, bunchus Tenemos 47 bunchus Poco se habla Vale, que más cositas podría hacer Pescar, es que pescar es una mierda De hecho Ah, lo de los Goron Hemos dicho Nos vamos así directamente Al revés Esa es Está guapo el brazo alite verde Ah, ya sé lo que no hice Con Link adulto Pedirle la canción al tonto lava Este, a que sí Y no tenemos la canción de las tormentas Tenemos canción del tiempo Canción de Saria Canción de Souda Con esta ya hablé, ¿no? Bueno, me da rupias Lo que salta En serio Estoy aquí stuck La escultura de aquí Por la noche ya la pillé Espero que sí Es que solo nos falta La flecha de luz La verdad Y la canción de De tal Aquí puedo hacer cosas, ¿no? Hostia, es verdad La semilla de mierda No tenemos espada Todavía Un cuarto de corazón Un cuarto de corazón Ah, y tampoco hicimos Lo de venir aquí Con Link adulto Y pillar los cofres Los cofres De los Goron Aquí venir al principio del juego Lo malo que tienes Que te revientas Literal Voy a usar de esto Porque tengo más No, por gusto Me puedo reventar Perfectamente No pasa nada No pasa nada Vale, eso es una Escultura Oh, wow Bombas Vaya mierda De premio, ¿no? Oh, wow Y esto es una escultura Menudo robo Ah, este man Habría que pararle También Justo Aquí Bien ¿Vienes o qué? Perfecto Estoy seguro Que no nos da nada Wow Y ahora Tócate esta ¿Qué me das? Soberano Soberano Trozo De estiércol Y no puedo hacer Que se mueva Este tío Aquí Ha faltado Ha faltado El palito Y se queda Y se queda A ver Lo que hay aquí Ya lo vimos No hay una mierda Muy caro Este token Pero bueno Una y no más A ver Bombitas Joder Sois malísimos ¿No? Bunches Bunches que ni voy a coger O igual sí Que empiezan a moverse Cuando ya está Parpadeando Los objetos Entonces te los pierdes A ver ahora No Salió la cara Enfadada ¿Será la buena? No Vale 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 Ahora la primera Joder También se me ha olvidado La tremenda Eskultura Con Link Adulto En la En la montaña De la muerte Por la noche A ver si ahora Esto como es puro RNG Pues a la primera No va a salir Eso lo voy a coger Como socio Que son todas Las que me ha gastado Hasta ahora Oh wow Todo para un palo Que debería hacer Con este Nada Vamos a usar La ocarina Ya que tenemos Las áreas Song En los Skulkies Mira veis Los Skulkies Son morados Rompiendo el lore Ah Por aquí Por la noche También había Vamos a venir Por la noche Que aquí había Skulkies También O era con Link Adulto Con Link Adulto También Que coño Ah También Podríamos Romper La La tumba De La tumba Real Vaya Podemos Hacer cosas De 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Una más y ya tendríamos... Ah, por aquí había otro... Otro esculturo de estos, ¿no? Era por aquí. No sé si por aquí. Este sitio era, ¿no? A ver, ¿dónde era la mierda esta? Aquí. Let's fucking go. Otra esculturo. Que me la meto por el culo. Joder. Dejadme en paz, bichos. Vale. Aquí no hago más nada. Ha habido mala suerte, es lo que hay. Me voy a ir a las pruebas Gerudo, yo creo. Ah, no hemos ido a hablar con Dampey. Igual sí, ¿no? Nos dio pura mierda, creo. Corre, corre. A ver, esta la pillé, creo. Sí. Así es, Don. Aquí nada. Eso tendría que ser con Link adulto. Y este tío no sale. Vale, nos vamos a hacer grandes. Lo he hecho al revés. Tú, 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 tú. Con Link niño también me he dejado esculturas. Pero bueno. Sobre todo donde el habu-habu, que no he pisado con el Link chiquito. Debería ser un bolero. Quítate ese traje y ponte el rellulón. Ya está. Vamos a calmarnos. Aquí había agujero, pero no tenía el martillo mega tonto. Y era un troleo de estos bichos. Vale. Aquí más de lo mismo. Joder. Run button. Uh la 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 la. Que me das. Otro bote vacío. Nos está queriendo el juego decir que hay que matar a Gandalf con el tarro vacío. Pudiera ser. Pudiera ser. Vale. Ya a este man le podríamos dar. Oh, aire meste. Aunque nos va a dar una mierda. Seguro. Le vamos a dar esto. Una escultura. Ya tenemos 30. Aquí que nos dan. Nos van a dar una mierda pinchada en un palillo. Vale. Es de noche. Vamos a aprovechar. Ice Arrows. Soberano. Trozo de estiércol. Ya podrían haber sido las de luz, ¿no? Ay. Cheese. Vale. Nos vamos donde las Gerudo. Pero no hay canción para ir allí directamente. No, no la tenemos. Es lo que nos falta. Hemos hablado con este man. Sí. En Kakariko me dejó algo con este tío. Ah, bueno. Podremos mirar esto. Aquí el man de ahí. Oh, wow. Innecesario. O sea, con niña no he hecho el minijuego de pillar las rupias, diría yo. Y con link adulto, ¿dónde me he dejado esculturas? Aquí seguramente hay algo. No. Estoy intentando hacer memoria de todo lo que hemos hecho en las últimas dos horas. Y ya es cuando, en estos puntos es cuando se me complica la run porque no recuerdo bien qué hemos hecho y qué no. Pescar no hemos hecho porque seguramente nos den miedo, pero deberíamos. Por descartar cosas, vaya. Es que me gustaría hacer el templo del espíritu, como siempre hago. Pero la tontería de que no tenga la canción influye. Porque no podemos ir con link chiquito. Y con link adulto no puedo hacer una mierda allí. A ver, por aquí ya vine. Tenemos llaves, tenemos tres. O sea, que podría abrir esto. Y por aquí, tranquilamente. Cuarto de corazón. Y aquí esto, que va a ser otra basura. Bueno. Por aquí no avancé, ¿no? O sea, que aquí ya me fui. No hice esta parte. Igual no tenía el gancho. ¿Qué hago? Vale, ahí debería llegar mi gancho de mierda. Esa es. Vale, hay que llegar allí para activar esto. Y aquí tengo la canción del tiempo. Era al revés. Era al revés. Ahí. Vale, y se nos abre aquello. Eso estaba ahí. Hijo puta. Casi me marco un luzu de esto de... Me cago en toda tu familia muerta. Vale, y esto es puro pescado. Algún día saldrá, ¿no? ¿No? No. Tampoco tenemos la Big Goron, chaval. Joder, con... Con que se pueda asignar también hasta los trajes aquí. Que sí, que está muy bien, pero... Tiene inconvenientes. A ver, vamos por orden, como dijo Jack el destripador. Aquí me abajo. Vale, en verdad no haría falta ni tocar el suelo. Sí, vamos calibrando ahí bien. Y si quiero. Si mato a todos no me dan nada más, entonces... Ya puede ser algo bueno. Aunque si no es dorado... Es pura mierda. Ni siquiera es una llave pequeña. Oh, wow. Vale, un cofrecito aquí. Que es pura mierda. A ver, chequeate esta. Increíble. Vale, este sí que es... Ah, no. Es una mierda también. Se abre la puerta, pero no el cofre. Otra escultura. Y vamos a llegar a las 40. Vale, esto no es. Esto podemos hacer el truqui de siempre, ¿no? El ideal es que me quemo. Y así quemado lo abro y ya está. Y me dejo de mierdas. Y aquí es por donde vengo. Este no es. Será que... Oye, ¿cómo se abre aquello? ¿Es en serio? Ah, vale. Tiene sentido. Joder. Joder. La puntería, tú. Bueno, tengo muchas flechas. Me lo puedo permitir. Esto hay que ir contrarrestando. Un poco con el joystick, porque si no... No apuntas. Oh, que inesperado. Una escultura. Cague. Y por donde se sale aquí. No se supone que tengo las pantapájaros automática. Será por aquí. Nada, aquí es de donde vengo. Por allí, ¿no? No, no hay salida. Pues no sé. Vamos por el medio. Por ahí es tontería, ¿eh? Que tengo solo dos llaves. No hemos visto ni un cofre dorado en mucho tiempo. Vale, ¿y por aquí cómo se subía? Por aquí, así, tal, no sé qué, pum. Y esto, ¿cómo se abre? Vamos a mirar. O sea, no me acuerdo cómo se abre esta mierda de sala. Ah, había un botón aquí, ¿no? ¿Cierto? Pero se abre esta. ¿Y por aquí a dónde voy a parar? A una llave. Vale. Esto ya estaría abierto. Sí. Vale, una menos. Esto hay que tener cuidado, que nos chupa hasta el alma. Vale, esto es dorado. Eh, coquiri. Esa es war. La espalita. Para los amigos. Otra llave ahí. Aquí dudo que haya más. Otra escultura. Qué inesperado. Otra llave. De aquí nos podemos pirar. Con link, niña, olvídate de ir al... Al desierto por ahora. Voy a pescar con link adulto, a ver. Es que pescar es un coñazo. Es que ya nos faltan poquísimas cosas por revisar. Calabante. Calabas, hombre. Al final con link, niña, no hemos venido aquí a... A ver la escultura. Ah, esto. Ah, sí, sí. Esto lo hemos mirado. Qué leches. ¡Oh wow! ¡Vamos a pescar! A ver... ¡Ese es el gordo! ¡Alman! ¡Píllalo! ¡No quiere! ¡No hace ni caso! Oye, que si no pica ese no creo que pique nadie. Ahora se va asustado y no le puedo pescar. Veis, ya ni se fija. Pasa olímpicamente, lo mejor es resetear. Bueno, si me quedo sin rupias por lo que sea, cosa que no creo que pase. Digamos que he ido a farmear y ya está. Y activamos otra vez. Este es el que tiene que picar. Vamos, pica. Te lo estás pensando, güey. Se ha quedado stuck. Bueno, este también vale, ¿no? A ver. Es que lo otro que vale es el de allí. Pierdo el interés. ¿Veis como pescar es una mierda? No, es que pescar relaja. Ah, ha picado. Venga, va, tú puedes. Si os consuelan, la versión de 3DS es mucho más coñazo. Y se te escapa más fácil. Vamos, pez. No te hagas el remolón. Da como no sé qué apretar algún otro botón. Por si se te va. Vale, con los saltos, qué pesado. Venga, va. Today is the day. Porque hay peces saltando por ahí. Vamos. No puede ser que se tarde 3 horas en esta mierda. Cuando luego, si se te escapa el pez, te dicen, ¿qué pasa? Que eres tonto. Te hemos dicho que pulses A y atrás. Tan difícil es. Y tú en plan, no. Eso lo he hecho. Pero si el RNG del juego decide que se escapa, pues se escapa. Venga, va. De 19 puntos. El máximo creo que es 20 o 22. En serio. Me piro de aquí. A ver, ahí no había una escultura, pero era con link chiquito. Tampoco tenemos la canción de Epona. O sea, con Epona no podemos hacer nada. ¿Sí? Ah. 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 Lo que corre. con link adulto hay esculturas en en el rancho puede ser no aquí no están los árboles si hay alguna tiene que estar por aquí con esta elfa no hable no la tengo hay lo la y lo la y lo la y lo la y ahora era aquí la ala La 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 La. Vale, aquí me hacen falta... No mejor esto. Un cofre de mierda. Bueno, dineros. Let it go. Ya estaría, ¿no? Oh, wow, el pan a song. Pensaba que era la otra, la que es útil, la que sirve para algo. Vale, de aquí vamos directos al tío este de la canción. Al molino. Que no entré, es de lo primero que hay que hacer, what the fuck. Oh no, ocarina. Requiem of a spirit, let's fucking go. Me piro aquí crack. Me ha quedado con cara tochinao. Cara de hujan lag, de sorry lag, mejor dicho. A ver, link chiquito, nos piramos. ¿A dónde? Te preguntarás. Al templo del espíritu. ¿Cómo era la canción? A ver si me la sé de memoria. ¿Cómo era? Tu, te, tu, te, tu, te, tu, ola. Uh, la, 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 la. Vale, bien, tenemos posibilidades de acabar esta run. No. A ver, link chiquito, lo que corres no es normal. Pero bueno, es una run de despedida. Ja, ja, ja. Eh, que ya tenemos espada. ¿De qué color será? Os preguntaré. Chequearos. Tremenda espada azul. De los coquiri. Dios lo que mata a todos, ¿no? Esta sala es un poco una locura, ¿no? Esta cosa aquí, dando vueltas. 24 a 7. Vale, se abre ese y se abre esa otras. Por aquí. Por aquí está claro que no es. Si lo tengo equipado, el fuego de Dean. WTF. Vale, que hay un cofre con una llave allí. Que será la llave que necesitaré con link adulto. Oh, no. Es un Stalfos. Y mi espada azul. Dios que guapa está, ¿no? A ver. No. A ver. Y. A ver. Y. A ver. Y. A ver. Y. A ver. Si quieres, morí. maldito npc toma para que no le da con el rosa no ha parado esa era la primera vez que lo hacemos con el boomerang vale de esto que tenemos tenemos al fuego de bim que nos sirve para qué complicarse más pregunto o no ten cuidado con las shadows vale tenemos llave tú 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 vale falta una falta una falta una donde está donde está aquí está no que me come esta mierda a chupar la perra el de eritkow vale ahora me meto por aquí o al gusanillo chiquitillo el de eritkow a ver disculpad que voy a poner esto a cargar porque no lo estoy usando 400 de q1 si no lo usa colocarlas vale bunchus en nueces dios salvo las nueces vale esto ya me mola lo que corra no lo que trepa lo que esquiva espectacular vamos a discutir al niño link claro esta espadita no tiene alcance es lo malo es un niño vale tenemos bunchu 50 esa era esa era no caen cofres eso es dorado bueno era un troll porque te lo ponen dorado si es troll no eres perro no me da otro cofre no verdad no sería too much pedir lo que corra este niño de hecho podría no no me voy a jugar a hacer el super salto aquí no hay cofres ocultos a ver vamos a usar la técnica de la araña de quitarla del inventario para ponerla la mierda de esta va de guay esto pumba esto mora pumba esto mora pumba esto mora pumba en serio no me dan nada no se supone que si los matas a todos te dan algo no hay que hacer el puzzle calla vale se prende la wea como se nota el multiplicador de velocidad de mover los bloques lo tenemos en x4 imaginaros en velocidad normal te puedes puto morir aquí vale se abre la puerta pero no es suficiente necesitamos prender todas las weas al palito me gustaría tener aquí a mano siempre vale uno dos y tres no eso es dorado me interesa quita hombre flechas de luz vale sabéis que eso significa que nos vamos a ganondorf de hecho debería hay una hada allí de todas formas voy a usar esta con lín chiquito a ver que me dan me curarán y ya está por cierto por cierto hagan un dor por recuerdo que lo voy a hacer con un bote tenemos tres entonces voy a tirar la araña pillaré un hada bueno ahora reorganizamos inventario no pasa nada tenemos doble defensa estamos guay lo que no tengo es la vid goron y eso me chirría me gustaría haberla pillado porque la puse de color verde por lo menos para que la vierais pero bueno da igual es una big goron solo que tiene la hoja en verde un verde precioso espectacular digno de ver y digno de apreciar vale nos vamos a acabar el videogame esta run hubiese durado pues eso siete horas de no ser por la velocidad nos ha salvado el orto vale me voy a quitar esto y vamos aquí abajo era aquí no era aquí vale ya estaría y nos vamos a equipar esto aquí esto acá no esto acá yo creo que así vale nos faltaría derrotar a los dos bichos estos que te revientan literal los dos las dos armaduras que diga bueno bichos son son enemigos chiquete esta mierda mierda me he columpiado otra vez me he columpiado vale por lo menos nos podemos curar no a ver nos da tres corazones de mierda toma 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 y una más no vale vamos full vida que eso siempre se agradece aunque creo que el ganondorf con el piano nos curaba vale tenemos el este al cuadrado vale bueno como quieras magia a tope flechas a tope prácticamente así que nos vamos a combatir a ganondorf como con el tarro le vamos a comer el tarro al ganondorfo o no no nos puede ayudar se viene el tarro contra ganondorf se viene a ver full focus boom me lo meto en el tarro cabrón oye pues da bastante debe de tiempo ese es el golpe más fuerte teóricamente pero bueno con la bigoron obviamente sería más fuerte toma la del tarro hombre él me está dando con la capa ¿no? mierda cagué cagué que flipas maldita puntería ahí va rápido ojo la del tarro la del tarro tarro versus versus capa ahí va más rápido ¿no? toma hombre toma hombre pero toma nada no es suficiente tarro toma tarro versus ganondorfo el caso el caso es que te da bastante más margen que con la espada suena absurdo pero así es veis ahí debería haber fallado te quieres morir ¿cuántos golpes le he dado? gente pregunta seria esto ya tiene que ser con espada muere que pesadilla no sé ha habido un momento en el que le ha dado nueve golpes o algo así que sí que angileptol para la garganta por cierto la sangre verde está la versión censurada se puede quitar en las opciones del del juego pero yo lo dejo así no vaya a ser que nintendo diga copyright it's finally over vale ahora tenemos el martillito que tampoco estaba mal lo que pasa es que la tiene muy cortita aunque si se le da bien con el golpe ese que acabo de hacer con la espada pero con el hammer de dos golpes te lo cargas pero hay que saber hacerlo oh no mira tengo la trifuerza la trifuerza del haber tocado es gana oh no mi espada roja vale si tengo el escudo o sea el martillo a ver checate esta lo que pego pues no se como lo harán eso de cargárselo así con dos golpes alguna ciencia tiene que tener porque dos golpes hay muy poco bueno muérete ya ganondorfo bueno no han sido muchos golpes en verdad y esta tía no se mueve eh y aunque le vaya la vida en ello no veo no veo ese es el golpe más fuerte según la teoría luego que sea verdad o no ya es cuestión de creer yo lo doy así por si acaso aunque le podría haber dado 50 de golpes normales bueno es jodido de apuntar así y no llega la tiene corta le voy a dar normalmente y me dejo de mierdas y no parece reventarle ese ataque ni mucho menos oh wow está haciendo cosas vale pues octava run y última que hacemos de The Legend of Zelda Ocarina of Time la versión de Nintendo 64 vale ya sea la versión de PC porteada o la normal si hacemos otras runs serán de otros Zelda pero yo creo que la etapa de Ocarina de Nintendo 64 ya ha pasado un poco y hay que crear pues otro tipo de runs hemos hecho ya 8 runs de Ocarina que las tenéis en el canal pues si queréis más pues visualizarlas compartirlas que lleguen en qué sé yo a 5000 visitas o más cada una que me entere yo que os está gustando y queréis más pero yo creo que por ahora 8 runs son más que suficientes para un canal de de tan poco alcance como este esperemos que algún día eso cambie que de hecho la primera run que la subí hace 3 años el primer episodio tiene ya bastantes bastante visualizaciones así que espero que os haya gustado esta run la voy a dejar por aquí ya sabéis cómo acaba el juego lo habéis visto 80 veces y hasta la próxima cracks y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima